Amigos y amigas que tengan excelente día, no vas a creer lo que sucedió, valiente senadora de la cuarta transformación, la senadora Trasviña paró en seco el circo de Lili Tellez y Fernández Noroña, ya le respondió a esta paneaguada que lo amenazó, antes de poner la información los invitamos a que nos ayuden a compartir este video en todas sus redes sociales, que activen la campanita de notificaciones y que nos regalen un like Dejen sus comentarios y vamos a ver que lo que ocurrió en la toma de posesión de Fernández Noroña como presidente del senado de la república, donde amigos la paneaguada de Lili Tellez había amenazado a Fernández Noroña de hacerle la vida de cuadritos y la senadora Trasviña la paró en seco el circo de Lili Tellez Entonces vamos a ver el momento exacto donde como esta valiente senadora de la cuarta transformación, la senadora Trasviña empuja a Lili Tellez y la para en seco porque quiso montar todo un circo Y después vamos a ver como Fernández Noroña en una entrevista dejó en ridículo a esta paneaguada porque ha dicho que cuando sea necesario va a bajar a debatir, va a darle su medicina a esta bola de carroñeros de los paneaguados Pues sin más amigos vamos a ver el momento exacto donde paran en seco a la paneaguada de Lili Tellez Jesús Lucía Trasviña Walden Rapp Lilia Margarita Valdez Martínez Lorena Ivette Valles San Pedro Así amigos se vivió donde esta cibergüenza de Lili Tellez quería montar su circo y fue parada por la senadora Trasviña Vamos a escuchar lo que dijo Fernández Noroña de sus amenazas de Lili Tellez Vamos amigos con la información Pues muy contento, muy contento, la verdad es que hubo ayer expresiones racistas, clasistas Por eso dije que un plebeyo llega a la presidencia del Senado de la República Plebeyo retobón, pero plebeyo Y muy agradecido, la verdad es que la ovación que me dieron no solo mis compañeros sino la Cámara en general Me llena de responsabilidad, no quise mencionar hasta mi familia, ahí vino mi tío María de la Luz Velázquez Villalobos, viera esto, pero vive en mi corazón y estoy muy contento, la verdad es que estaba tenso, yo tengo muchas tablas, mucha experiencia, pero es un momento muy importante Si me había negado esta posibilidad van a conocer otra faceta de mi experiencia política, constructor de acuerdos, no voy a dejar de debatir En los momentos que crea importante, dejaré la conducción de la mesa, me iré a mi escaño, desde ahí solicitaré la palabra e interventré en los debates, pero será mi tarea central la conducción ¿Por qué no se quería en un primer momento admitir a un vicepresidente del PAN? A Ricardo Anaya, a Ricardo Anaya, este, bueno para nuestra fracción era, era este, pues inaceptable Limeable Sí, digamos que era un mal mensaje, estuvo seis años fuera, tenía un orden de presentación, se le, las autoridades electorales determinaron que estaban en firme sus derechos Es senador de la república, de pleno derecho, pero era una cosa muy complicada que transitara en nuestra bancada, no había manera Y si es importante, si hubo un momento de tensión, se estuvo especulando que íbamos a ir sin representación de acción nacional Yo en la reunión previa que tuvimos insistí que debíamos incluir a un representante de acción nacional Y celebro que se haya logrado el acuerdo, porque íbamos a empezar con el pie izquierdo Y no, pues es una sesión protocolaria, es una sesión muy importante Y como lo dije, más allá de diferencias de proyecto y de visión Es un solo país, y aquí en la tribuna es donde se debaten esas diferencias Y no escamoteándole a nadie nada, pero también hay mensajes políticos que irían equiparar Yo tengo una figura, una trayectoria de décadas de lucha, siempre al lado del pueblo Puedo no gustarles por ser plebeyo, como lo dije en mi intervención Pero no tienen nada que reprocharme, ni en honorabilidad, ni que sea corrupto, ni ninguna cosa de esa naturaleza ¿Por qué se transitó la opción de Mauricio Vila? Bueno, había varias opciones y todas eran buenas opciones Entonces, en realidad somos respetuosos, pero la posibilidad de Ricardo Anaya Que era intransitable, la verdad es que era intransitable Senador, es demasiado temprano, sabemos que es demasiado temprano Pero el estar en esa posición, ¿se pone en la delantera para el 2030? Para nada, todavía no toma protesta nuestra compañera presidenta electa Claudia C. Mampardo No, falta muchísimo, no, yo estoy muy contento Porque es, yo digo que, que bárbaro, se me olvidó decir eso No llego solo, llega el pueblo de México O sea, es un reconocimiento a una lucha de todo un movimiento Y generaciones de hombres y mujeres que nos hemos empeñado en la transformación No es un logro personal, sin duda no lo es Pero senador, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿No? No, 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 no hay versión que le quiera llamar No, no, ni corregida ni aumentada Ni, miren, acabo de tomar un curso de budismo bonzo Que recuerdo que hubo un monje budista que se prendió fuego Protestando contra un tirano en Vietnam Y no movió una pestaña mientras estaba en posición de loto Este, inmolándose, impresionante Entonces estoy pensando tomar un curso así Para algunas provocaciones que van a venir Pero yo voy a tratar, a diferencia que a mí me cerraban el sonido Me trataban con autoritarismo Este, violentaban mi derecho Yo seré respetuoso, yo vengo del debate Vengo de la lucha, yo no A propósito de las provocaciones ¿Cómo va a ser su relación con Lili Tellez? Este... Y eso, acérrimos enemiga No creo que yo tenga acérrimos enemigos Hay quien quiere montarse en mi popularidad Para hacerse propaganda Pero yo no voy a caer en esa provocación Para pelearse se necesitan dos Y yo desde la presidencia del senado No me pelearé con nadie Tengo que representar con honor Tengo que cuidar la investidura En mi condición de presidente Porque fue la única senadora Que votó en contra de su posibilidad No, eso está muy bien Que haya votado en contra es un timbre de orgullo para mí Que el fascismo voten contra mí Es un timbre de orgullo No, no, es su derecho Yo lo respeto ¿Se va a cambiar un poco su persona política? Nada, nada ¿Su persona política? Muerto, nada Genio y figura hasta la sepultura No, no, no ¿Se le da una grama institucional Precisamente en su posición? Yo siempre 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 Sí, claro Siempre he sido institucional Siempre lo he sido y lo seguiré siendo Y cuando quiera debatir Dejaré la presidencia Iré a mi curul Es más Si es un debate Ya desde Previamente Esté claro Que voy a participar Ni siquiera Instalaré la sesión Será alguna vicepresidencia Quien lo haga Y yo estaré como un senador más Solicitando mi turno En el uso de la palabra Y debatiré Como siempre O sea Alguna vez un amigo me dijo Yo te voy a hacer campaña Y voy a convencer Que eres moderado No Moderado no soy Senador ¿Usted qué sabe de la orden? Bueno amigos Si les gustó toda esta información Compártan en sus redes sociales Activen la campanita de notificaciones Y regálenos un like Dejen sus comentarios Y nos vemos Hasta la próxima Adiós